Oh, madre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera. Toma los micros. Vamos a caer y a mi interior, estoy hecho de un forma, diseñado por tu amor, no sé vivir, si no me tengo cerca, defiendo de ti. Como de sol, la piedra, te has hecho un perdón, que me ha dejado fecha, quizás tu fecha, mi pueblo diría que a mí no queremos seguir, no sé vivir, si no me tengo cerca, defiendo. Te adoramos. Adoramos. No sé vivir, si no me tengo cerca, defiendo. No sé vivir, si no me tengo cerca, defiendo. Lo lloramos. Y adoramos No sé vivir si no me tengo cerca, depenso de ti Como de sol la tierra me has hecho un cuerpo Que me ha dejado huella, piso en tus huella Mi mar o mi guía, el camino que debo seguir No sé vivir si no me tengo cerca, depenso de ti Como de sol la tierra me has hecho un cuerpo Que me ha dejado huella, piso en tus huella Mi mar o mi guía, el camino que debo seguir No sé vivir si no me tengo cerca, depenso de ti Como de sol la tierra me has hecho un cuerpo Que me ha dejado huella, piso en tus huella Mi mar o mi guía, el camino que debo seguir No sé vivir si no me tengo cerca, depenso de ti No sé vivir si no me tengo cerca, depenso de ti Como de sol la tierra me has hecho un cuerpo Que me ha dejado huella, piso en tus huella Mi mar o mi guía, el camino que debo seguir No sé vivir 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 ¡Aleluya! 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 ¿Quién honra a Dios si no los hijos? ¿Sí o no? Dijo Jesús, gloria de hombres no recibo. No cualquiera le da la gloria a Dios. No cualquiera tiene la talla, el honor, ni el nivel exigido para honrarle a Él. Porque solamente a través del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos da testimonio de que somos hijos de Él, es que podemos honrarle. Yo digo, ¿cuántos hijos hay aquí? He dicho que quiero entrar ya. Los hijos adoran. Nadie, nadie. Los hijos adoran. Los hijos le honran. Los hijos le alaban. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay en la vida? ¿Cuántos? A ver si vamos a tener que convertirnos otra vez. ¿Cuántos hijos hay? Estamos aquí para honrarle. Para darle la gloria. Miren, aquí no es a quien venimos a ver. Y lo que nos van a decir. Aquí venimos a honrarle a Él. Él es el motivo de mi alabanda. ¿Es así o no? ¿O no? ¿O no? Sí. Sin ti no sé vivir. Y si vivo sé que es por ti. ¿Cuántos en esta tarde de verdad de corazón vinieron con esta actitud de darle la gloria? De darle lo que se merece. No es darle algo por piedad. Él es el que tiene piedad de ti. Escuchen bien. Él es el que tiene piedad de nosotros. Él es el que tiene misericordia. Si supiéramos esta verdad. De que vivimos por gracia. Que vivimos por puro favor de Dios. Estaríamos en los cultos sin chicles. ¡Oyen bien! Estaríamos en los cultos sin mirar el móvil. Si supiéramos que la gracia de Dios. Que la gracia no sea otorgado por un favor dado desde el cielo. Sino que el cielo vino. Mi Padre que estoy diciendo. Que el cielo vino a la tierra. Que la gracia se hizo hombre. Para que en esta tarde tú debes de bascar chicle adoradas a Dios. Para que le prestaras toda la atención del mundo. He dicho que quiero entrar ya y ahora. Hasta la niña. El Juan Comé me comprende. Alabar a Dios con todo. Es que yo no estoy muy bien, pastor. Por eso. Dice la palabra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Dice eso la Biblia? ¿Lo dice sí o no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Nosotros los hermanos. Que seguro que el Señor los va a utilizar. Nosotros seguimos ahí, ¿eh? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Eso quiere decir que hay tiempos. Que no son mis mejores tiempos. Que no es mi mejor temporada. Pero aún en ese tiempo donde no es mi mejor temporada y mi mejor tiempo. Mi deber. Es seguir bendiciendo su nombre. Decía el profeta. Aunque la higuera no florezca. Y aunque la vid no dé su fruto. Aún en ese tiempo. Aún en ese tiempo cuando. Cuando. Lo que está. Lo que estaba floreciente se convierte en un desierto. Cuando te acercas al arroyo que te daba agua y ya no hay. Aún en ese tiempo, dice la palabra. Bendeciré al Señor. Ha llegado el tiempo de crecer, de madurar. Y entender la grandeza de poder bendecirle. ¿Cuántos quieren bendecir al Señor en esta tarde? Vamos a tomar un ratito de adoración. Para que después demos paso a los hermanos. Vamos a bajar alguna luz. Bendigo tu gracia. Vamos a ir preparando un cántico de ritual. Espíritu Santo. Mi hermano Tony. Mi hermano Fernando. Hace una oración al Señor. Bendigo tu gracia. Quedan se ha convertido en presencia de un día en octavo del siglo de la tarde. ¡Gracias! 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 de vacía y altura, y en tus brazos soy feliz, grandes son tus maravillas. Emilia, oh papá, yo no tu sabes llenar, y corazón me hace ti mirar. Tu mando a grabar y, tu me estarás aquí Señor, nunca me va a caer, el enemigo me da a ganar. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, gracias por tu amor. Oh papá, te amo tanto, oh papá, gracias por tu amor. Te amo, te amo, mamá, gracias por favor Como el viejo abramando por las corrientes de las aguas Así clava mi alma, así clava mi alma Como el viejo abramando por las corrientes de las aguas Así clava mi alma, así clava mi alma Mi alma tiene sed de ti, Jesús de ti Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti, Jesús de ti Como el viejo abramando por las corrientes de las aguas Así clava mi alma, así clava mi alma Como el viejo abramando por las corrientes de las aguas Así clava mi alma, así clava mi alma Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti, Jesús de ti Como el viejo abramando por las corrientes de las aguas Así clava mi alma, así clava mi alma Como el viejo abramando por las corrientes de las aguas Así clava mi alma, así clava mi alma, así clava mi alma Mi alma tiene sedentí Mi alma tiene sedentí Mezú, mezú Mi alma tiene sedentí Mi alma tiene sedentí Mezú, mezú Y el pan de vida está aquí El pan de vida está aquí El pan de vida es Jesús El pan de vida es Jesús El pan de vida está aquí El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús, el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. Y este es el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. El pan de vida está aquí, el pan de vida es Jesús. 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 Y le pregunta al pan de vida es Jesús. Volviendo al pan de vida es Jesús. El 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 pan de vida es Jesús. lo digo de corazón, lo amo lo amas pasa tiempo con él hay un ambiente espectacular de verdad, en un peso de gloria hay un auditorio hambriento y hoy Dios nos ha traído provisión amén nos llama nuestro hermano José Miguel él es un obrero de la zona de Valencia él es el secretario de la zona y un hombre muy querido, acompaña también un hermano, no sé si es ministerio, ¿no? un hermano un hermano de Torrente y él me decía que está aquí por motivos de trabajo y quería estar esta tarde con nosotros, y como nosotros no creemos en las casualidades porque Dios es el que propone el hacer como el querer y yo he visto algo del cielo he visto que Dios ha enviado a su siervo con una palabra y hoy tengo tanta hambre hoy suena aquellos días que me lo como todo amén hoy tengo hambre hambre de la palabra de Dios y yo sé que el Señor el Señor va a utilizar a mi hermano José Miguel amén yo no voy a robar más tiempo que él pueda tener el tiempo que crea preciso para predicar la palabra porque nos van a predicar la palabra amén ¿sabes la alegría? prepara tu oído tu corazón porque te van a predicar la palabra de Dios que libra de la ruina que te sana que te transforma el alma que te regenera por dentro que ilumina la oscuridad de nuestra mente que abre espacio para encararse en el corazón la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra gloria a 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 la palabra Damos las luces Un fuerte aplauso Le recibimos al cielo y la palabra Hay un ambiente precioso El ambiente no crea cristianos Pero los cristianos si creen ambiente Los cristianos no nacen del ambiente Nacen de la palabra Pero los cristianos si creen ambiente Y ustedes hoy están creando Un ambiente de adoración Saben que Juan Es un hombre que en su En su libro que escribe En su evangelio Establece cuatro escaleras Para pasar de conocer a Dios A adorar a Dios Y en un texto nos dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Y habla de conocer a Dios Como la primera fase El primer escalón Y después Hay un texto de oro Que dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Hablando de amar Primero escalón Primero escalón conocer Segundo escalón amar Porque como vas a amar A quien no conoces No me entiendes Y después hay un tercer escalón En otro texto Del mismo evangelio Si alguno me sirviere Sígame Habla de servir Y un último escalón Y un último escalón Que también lo dice El evangelio de Juan Habla de adorar Adorar Es a lo máximo Que puedas llegar Has oído ese corito Que dice Llegar a lo más alto Es estar a tus pies Es que adorar a Dios Es más que ninguna cosa La adoración Es lo único Que no va a parar Los predicadores Vamos a dejar de parar Pero la adoración No va a parar nunca Pero no puedo ser adorador Si no soy siervo Si no sirvo Cuando digo siervo No me refiero a predicador Me refiero a alguien Que dispone el corazón Para servir Y no puedo ser siervo Si no amo Porque el que sirve Sin amor Sirve por dinero Por recompensa Pero no sirve por amor Y tampoco puedo amar Si no conozco Por tanto esa es la escalera Conocer Amar Servir Y adorar Y eso lo da Juan Yo no sé En que escalón estás Yo creo que Aún estoy por el primero Gloria al Señor Yo me gustaría Compartir unos momentos De meditación De la palabra ¿Os parece bien? Amén Hacía mucho énfasis Nuestro hermano El pastor Que Dios lo bendiga Grandemente Amén La palabra La palabra Es que la palabra De Dios Es la expresión De Dios Amén Y la palabra Ex En griego Quiere decir Sacar Siempre que dice Ex Es sacar Ex 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 presión hacia afuera. Por tanto, Dios cuando habla, en su palabra, saca lo que tiene dentro. Lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere, lo que Dios sabe. Eso es lo que saca cuando habla. Por tanto, qué importante es que no importa quién predique, no importa ni la capacidad intelectual que tenga, no importa ni la formación teológica que tenga. Lo que importa es que es un siervo que ha sido llamado y no importa cómo sea ni la condición que tenga. Cuando se predica la palabra, es la expresión de Dios. Dios sacando lo que tiene dentro. El Espíritu Santo no es la expresión. El Espíritu Santo es la impresión. Ex sacar, introducir. Impresión. Por eso la figura que marca la Biblia es un sello que imprime. ¿Te das cuenta? Hace presión hacia adentro. El Espíritu Santo, ¿sabes lo que imprime en tu vida? Imprime el carácter de Cristo. El Espíritu Santo toma el carácter de Cristo y lo imprime en ti. Por tanto, la expresión, la palabra, la impresión, el trabajo del Espíritu. Y en la iglesia de la mina, tienes la expresión de Dios y la impresión del Espíritu Santo. Siéntete afortunado. ¿Quieres honrar a Dios con un aplauso para Él? Para Él, solo y exclusivamente para Él. Para el Dios que vive y reina. Qué bueno es Dios. Hay un ambiente precioso, de verdad. Yo voy a tomar solamente un versículo. ¿Parece bien? Un versículo. Y en ese versículo vamos a intentar extrapolar algún concepto que hay ahí, latente, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es letra muerta. Por eso cuando se habla de palabra en según qué idioma, hay una palabra que se llama logos, que es la palabra dicha. Y hay otra palabra que se llama rema, que es la palabra en acción, la palabra diciente, que está en marcha. ¿Te das cuenta? Y una palabra en acción, en gramática, es un verbo. Un verbo siempre indica acción. Por tanto, el verbo siempre está en medio de la frase. ¿Lo crees o no? El verbo está en el medio. Y cuando está en el medio de la frase, le da sentido a la frase. José. El hermano, ¿cómo te llamas hermano? José. Si yo digo hermano José Piano, pues parece ser como que se apellida Piano. No. Si digo José toca el piano, le meto un verbo y le doy sentido. Una familia sin el verbo en medio no tiene sentido. Un hogar sin el verbo en medio no tiene sentido. Una iglesia sin el verbo en medio no tiene sentido. El centro de tu vida, él siempre en medio. En medio de los dos que están allí, que aparecen, Moisés y Elías. En medio de la transfiguración está él. En medio de los dos ladrones también le veo. En medio del círculo apostólico, ahí está. Pero me voy al apocalipsis y en medio de los seres vivientes y toda la gente que hay allí. Dice, y en el medio un cordero. Él siempre está en el medio. Que nunca sea parte del centro. Un texto que vamos a extrapolar de la Biblia en el libro de Apocalipsis, que nos asuste nadie. Yo predico lo sencillo, lo difícil que lo predique el pastor. ¿Vale? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Creo que es un texto que lo hemos leído, recitado muchísimas veces. Vamos a leerlo. ¿Parece bien? La palabra de Dios nos habla. Solamente expresarla ya nos habla Dios. Mira. Dice, ¿dónde estás? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Apocalipsis por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es el prototipo del hombre de Dios que comienza bien y acaba mejor? Estamos llenos de, está lleno de personajes en la Biblia, que han empezado muy bien pero han terminado mal. No se trata de cómo empiezas, se trata de cómo se acaba. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si a Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Se lo ha dicho después que ha pecado. Y como se lo ha dicho después que ha pecado, tuve miedo, me escondí. Si eso se lo dice un rato antes, ¿dónde estás, Adán? Y dice, estoy sojuzgando la tierra. ¿Y dónde estás, Adán? Paseándome en medio del huerto. ¿Y dónde estás, Adán? Aquí estoy disfrutando de lo que me has dado. Pero se lo dice después de pecado. Y dice, tengo miedo y me he escondido. Ha empezado bien, pero las circunstancias le ha llevado a un lugar de derrota. No me entiendes. Y si le preguntas a Sansón, ¿dónde estás? Y dice, estoy derribando las puertas de caza. ¿Y ahora dónde estás? Estoy despedazando un león como si fuera un cabrito. ¿Y ahora dónde estás? Estoy con la quejada de un asno haciendo una carnicería con los enemigos. Pero claro, le pregunta después de que ha jugado con el Señor y ha perdido dos cosas, la visión y el cabello, la unción. Y le dice, ¿dónde estás? Y dice, tú aquí estoy, sin visión, sin unción y atado a un molino dándole vueltas. Porque no es como se empieza, es como se acaba. Pero Juan, si tú le preguntas y le dice, ¿dónde estás? Dice, estoy repartiendo pan y pescado, que no doy abasto. En la alimentación, tú me digas un fenómeno. ¿Y ahora dónde estás? Estoy en la transfiguración contemplando la gloria del Señor. ¿Y ahora dónde está, Juanico? Y Juanico dice, válgame, estoy viendo como los puertos se levantan, como los sordos oyen, como los ciegos ven, como los paralíticos andan. Estoy viendo como la gente recibe la palabra. Estoy siendo partícipe, estoy en medio. ¿Y dónde estás, Juan? Mira, ahora estoy, como estoy en un triclinio, un triclinio, son los sillones que cantaban en aquella época, que estaban inclinados. Y uno tenía que estar inclinado a lo del otro. Y me ha tocado inclinarme mi orejica al lado del pecho del maestro. Y estoy escuchando el tic-tac del amor de Dios. ¡Ay! Pero ha pasado el tiempo y al igual, al igual que Pedro se deterioró, al igual que Sansón se deterioró, al igual que Adán se deterioró, le pregunta ya a viejico, ¿dónde estás, Juan? Y dice, estoy en la isla de Patmos, recibiendo el mensaje más grande de todos los tiempos. Es el hombre que ha empezado bien y ha terminado mejor. Esa es la iglesia de la brina. Ha empezado bien. Ha recibido a Cristo en el corazón. Le tienes a Él. Están pasando pruebas. Están pasando tribulaciones, sí. Pero va a llegar un día que va a sonar la trompeta. ¿Cuántos, cuántos la visualizan? Va a sonar la trompeta. ¡Oh, gloria a Dios! Y la iglesia de la brina va a ser arrebatada. ¿No crees que merece ese Dios un aplauso para Él? ¡Para Él! Te voy a decir, tú eres uno de los motivos por los que Cristo murió en la cruz. Y tú dirás, eso ya lo sé. Claro que murió por mí. No, 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 uno de los motivos, pero con razón de ser. Cuando está muriendo en la cruz, Cristo tiene delante una pantalla gigante de cine. Y está viendo la iglesia de la mina siendo arrebatada. Tú dices, pero ¿qué interpretación le das a la Biblia? Hijo, ya estamos viendo películas de Spielberg en la Biblia. No, pero que eso es una cosa que saco yo porque digo, vamos a ver, la Biblia dice, por el sumo gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Por el sumo gozo puesto delante de Él, ¿y cuál era el sumo gozo viendo que estaba viendo puesto delante de Él? Es que estaba viendo la iglesia de la mina, como estaba siendo arrebatada. Y viendo el resultado de su sufrimiento. Ay, qué bueno. Oh, santo es Dios. Santo es Dios. ¿Sabes qué le han dado en la cruz? Le han dado un vinagre que se llama Oxos, que es como un anestésico que le dan a todos los que crucifican para que muera sin rabiar de dolor, para que no sientan los dolores. Que muera porque va a morir, pero que ya que muere, vos que muera. Las mujeres piadosas de Jerusalén lo preparaban. Es una especie de vinagre que llevaba como un anestésico para que se lo tomaran y se quedaban como anestesiados para que así no sintieran los dolores. Pero dice la Biblia, en tres lugares dice que no lo tomó y en otro lugar dice que lo probó y lo desechó y dice no quiero. Ay, no lo quiero. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no quiere morir sin sentir los dolores de la cruz. Porque en cada ahí del Calvario hay un drogadicto que se quita de la droga. En cada que pido de la cruz hay una iglesia que se abre. En cada estertor del Calvario hay un predicador que predica el mensaje y las almas se arrepienten. Ay, qué bueno. Sin embargo, tiene que cumplir la Biblia para que se cumpliera la Escritura y me dieron a beber vinagre. Había otro que se llamaba Oion. Que ese, no, ese era como un vino fresco que se lo tomaban los que estaban cejando doce horas. Ese sí lo toma. Y después que hubo tomado el vinagre. Escúchame. Está llevando un martirio. Está que no puede más. Está que se va a morir antes. Que no. Que no llega a decir la última palabra del sacerdote para cerrar. No, no puede llegar a cerrar. Le falta una palabra para cerrar. Y ahora no puede, no puede. Y se toma el vinagre. Un vino fresco que le da frescor. Le da un poco de fuerza. Y gritó a gran voz consumado. Ay, qué bueno. Ese es el Cristo que ha muerto por ti. Juan es un hombre de Dios que ha sido llevado a la isla de Patmos por causa, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero escúchame. En este versículo yo veo tres conceptos. Hay tres preguntas. Esta palabra me la dio el Señor después de la pandemia, pastor. Después de la pandemia, porque no sé si ustedes se acuerdan que hemos vivido un tiempo de pandemia. Estábamos encerrados en las casas con un miedo atroz. Donde tanta y tanta y tanta gente apareció con el Señor. Donde estábamos con miedo, con mascarilla. Algunos chucalos nos favorecían. A otros, pues, le tapaba la viñeta, pero a la mayoría nos favorecía la mascarilla. Estando de esa manera. Y cuando acabó, me dio el Señor una palabra. Y me dijo, vida cristiana. Vida cristiana. Déjate de soteriologías y de angiologías y de amartologías y de tantas gías que parecen enfermedades. Vida cristiana. Vida cristiana. Oh, gloria a Dios. Y hay tres conceptos aquí. Hay tres preguntas que nos tenemos que hacer. La primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿quién soy? Gloria a Dios. ¿Quién soy? La segunda es, ¿dónde estoy? Y la tercera, ¿para qué estoy? Dado cuenta. Pues aquí Juan nos responde a las tres. La primera, ¿quién soy? Y dice, yo, Juan. Tú llámate como quieras. Yo, Juan. Porque nos está hablando del concepto de la identidad cristiana. ¿Sabes? Para que tengas el documento nacional de identidad, que es que te dice que tienes una identidad. Es el único documento jurídico con valor jurídico para declarar que estás vivo, que eres tú. Sin el documento nacional de identidad ni puedes abrir una cuenta en el banco, ni puedes cobrar un cheque. Nada de nada. No tienes vida. Bueno, pues para conseguir el carnet de identidad, ¿sabes qué papel necesitaste la primera vez? Necesitaste, además de las fotos, un papel que se llamaba partida de... Partida de nacimiento. Porque sin nacimiento no hay identidad. ¿Cómo quiero tener identidad si no he nacido de nuevo? ¿Cómo quiero tener identidad cristiana si todavía no he nacido de nuevo? La identidad viene directa con el nacimiento. Gloria a Dios. Y aquí dice, Juan dice, yo, Juan. En ningún escrito, él resalta el nombre, que va. Él no es presumido para nada. Él lo dice, yo, Juan, en cualquier sitio. Hay un contexto en que lo dice. Y es el contexto en que está en una cárcel. Una cárcel que es bastante peligrosa. Está llena de, disculpen la expresión, de drogadictos, de delincuentes, de asesinos, de gente de mala ranea. Está rodeado de pecado, de inmundicia. Pero ahí en medio de aquel lugar hay un hombre santo de Dios. Me recuerda a la iglesia que está rodeado de pecado, de mentira, de maldad. Pero sin embargo, en medio de este mundo está la iglesia santa, pura, perfecta, verdadera. Y ahora, Juan, ahí le quitan el nombre y le dicen, eres el preso número 7. Y has perdido tu identidad, pero él dice, a mí no me roba la identidad ni circunstancia. Amén. No permitas que las circunstancias ahoguen tu fe. Ahoga con tu fe tus circunstancias. Yo voy diciendo cosas, ¿vale? Tú, si quieres, dices amén. Si no, pues no digas nada. Identidad. El concepto de la identidad es primordial. Saber quién soy. Amén. Mira, a mí me pueden llamar padre. Y es verdad, porque tengo hijos. Me pueden llamar abuelo. ¿Verdad? Porque tengo nietos. Me pueden llamar esto o aquello o el trabajo que hago. Pero eso no es mi identidad. La identidad está en el nombre. ¿Sí o no? Amén. Ese es el nombre de identidad. Por eso, Dios, Dios, que es experto, es experto en cambiar nombres, para cambiar identidades. Gloria a Dios. ¿Sabes? Hay un hombre que se llama padre enaltecido. Padre puesto en alto, con mucho lugar, con mucho sitio. Pero da una circunstancia que no tiene hijos. Se llama Abraham. Padre enaltecido. Pero Dios, para arreglar el problema, porque te llamas padre, pero no tienes hijos, pues entonces no estás honrando tu nombre. Es como el del pozo de Jacob. El pozo de Jacob, cuando se llenó, cuando se abrió, el agua se salía. Tenían que poner una losa para que no se perdiera el agua. ¿Sí o no? ¿Os acordáis? ¿Vale? Pero cuando va Jesús con la samaritana, dice que la cuerda no llega, que el pozo es hondo. El pozo sigue manteniendo su identidad. Se llama pozo de Jacob, es el mismo. Pero por dentro se ha secado. Así que hay mucho cristianismo que sigue manteniendo la identidad del principio, pero por su adentro necesita la cuerda larga. ¿Te has dado cuenta? Por eso te digo que aquel se llamaba Abraham, padre enaltecido. Y Dios tiene que hacer algo para arreglar el problema. Tiene que coger un martillo y un escable y en medio de Abraham, en la A de en medio, meter una letra. Y tiene que meter una letra para que se llame Abraham. Y tú dirás, pues ¿qué tiene que ver Abraham? Abraham, qué maldad. Hombre, qué maldad. Abraham es padre enaltecido. Abraham es padre de una multitud. ¿Qué quiere decir? Que le cambia el lugar por el fruto. Porque hay gente que tiene mucho lugar, pero poco fruto. Y necesitamos en medio de la hora hombres y mujeres que no tengan tanto lugar, pero que tengan fruto. Y si crees esta barbaridad y un fuerte amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Santo es Dios. La identidad. Pero ojo, a la mujer, pero al manicas, a él le añadió una letra. ¿Sabe qué letra? La H. La H, que es la letra más humilde del firmamento de las letras. La H de hombre de Dios. La H de hospedador. La H de humilde. La H. Que es una letra que no tiene valor fonético, no suena, pero tiene valor semántico, significa. Hay gente que suena mucho, pero significa poco. Y necesitamos personas que no suenen tanto, pero que significan. Dale a Dios un aplauso, por favor. La H. A él le faltaba una letra para que su identidad estuviera correcta. Pero a su esposa le sobraba una letra. Se llamaba Sarai. Y claro, Sarai, pues no, no. Le tiene que quitar una letra. Ahora le añade una H. A Sarai, le quita la I. Una I de... De conversa, pues no. Una I de, yo qué sé, una I de irresponsable, no sé. Le quita una I. Para dejarla en Sara, princesa de mi pueblo. Ay, qué bueno. Que Dios venga añadiendo letras. Que Dios venga quitando letras. Pero haga que nuestra identidad esté limpia de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hombre que su identidad está escondida detrás de una coraza. La identidad de él es Naman el leproso. Esa es su identidad. Pero está detrás de una coraza. La coraza es general del ejército de Siria, que tiene rango, que tiene prestigio, que tiene valor. Era un hombre valeroso en extremo. Era un hombre con historia porque había dado salvación a través de él. Era un hombre que tenía el favor del rey porque era amigo personal del rey. Y cuando pasó por la calle, la gente le canta y le dice Naman y le toca las palmas a la coraza. Pero la identidad iba por dentro. No me entiendes. Porque hay cargos superpuestos. Hay actividades superpuestas que están tapando lo que hay debajo de verdad. Y cuando me quitan lo que hay, sale lo que hay debajo. Mirad, hay una clase de cristianismo que se llama el cristianismo fantasma. Tú dirás, ¿cuál es? ¿Qué es un fantasma? Fantasma es una sábana con dos agujeros. ¿Vale? Y va dando vueltas. Están todos los sitios. La sábana va dando vueltas. El fantasma. Pero cuando tiras de la sábana, ¿qué hay debajo? Nada. Porque el que necesita una coraza, necesita un cargo. Necesita estar en el coro. Necesita predicar. Necesita pasar la ofrenda. Necesita una etiqueta de anís del mono. Necesita algo. El que necesita eso, cuando le quitas lo que tiene, sale lo que hay. Naman le quitan la coraza y sale su identidad. Naman el lebroso. Y el cristianismo fantasma, cuando le quitas lo que tiene, sale lo que hay. El que tiene, tiene. Y el que no tiene, no tiene. En el libro de Job. Mira, acompáñame, acompáñame, acompáñame. He dejado un minutico más, ¿no? Vale. En el libro de Job, la primera página que lees, dice, Job era. Utiliza el verbo ser. Job era. Dice, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tres conceptos. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunos dirán, no, te has pasado, son cuatro. No, son tres. Porque perfecto, si dijéramos que Job era perfecto, estaríamos rompiendo la doctrina de la imperfección del hombre. Y el hombre es imperfecto, no es perfecto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pues nada, lo único que hay que saber de la gramática. Y la gramática que te dice, que es ahí, es una conjunción copulativa que hace juntar dos conceptos. Era perfecto en rectitud. No es que fuera perfecto. Es que en rectitud tenía perfección. Por eso dice, era perfecto y recto. Luego dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque si la isla pones al final de una reta y la isla, es lo normal. Pero cuando no la pones al final, que dices, perfecto y recto. Luego, temeroso de Dios y otra vez ahí. La segunda y es la verdad. Esa es una conjunción copulativa. Es una licencia gramatical que se utiliza para unir conceptos. Mira, te voy a decir un versículo que no vas a entender. Juan 14, 6. Yo soy, o sea, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenía que decir el camino como a la verdad y la vida al final. Y la verdad y la vida. Porque son conjunciones copulativas que están uniendo los tres conceptos. Lo que está diciendo es, yo soy el camino verdadero y vivo. ¿Te has dado cuenta? Por eso podemos entender cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está uniendo los tres conceptos en uno. Está hablando del seno de la unidad intratrinitaria. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Un solo Dios. No me entiendes. Por eso, cuando habla Job en la primera página, utiliza el verbo era. Pero si le das la vuelta a la página, ya no habla Job. Ya no habla Dios. Ahora habla Satanás. Y Satanás dice, hombre, lo tienes rodeado. Utiliza el verbo tener. ¿Te has dado cuenta? Quítale lo que tiene y verás cómo te niega. Job era según Dios. Pero Job tenía según Satanás. Porque una cosa es lo que tienes y otra cosa es lo que eres. No me entiendes. La identidad no es lo que tienes. La identidad es lo que eres. Por eso, volvemos al de antes. El que tiene y es. Cuando le quitas lo que tienes, sigue siendo lo que es. Pero cristianismo fantasma. Cuando le quitas lo que tengo, no hay nada de bajo. ¡Gloria a Dios! Identidad, primer concepto. ¿Quién? Yo, Juan. Yo digo mi nombre. En la cárcel no me roba la identidad. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y dice, ¿sabes que hay uno? Hay uno en la Biblia que se llamaba hijo de su padre. No te rías, hombre, tranquilo. No, no, no es ningún... ¿Verdad? La palabra bar significa hijo de. Y se llamaba bar timeo. Se llamaba hijo de timeo. No tenía identidad. Estaba viviendo, ocupando en una relación simbiótica, estaba ocupando la identidad de su padre. Bar timeo, hijo de timeo, no tiene identidad. Quien no tiene identidad está ciego y a un lado del camino. Porque no tiene identidad. No me has entendido. Por eso Cristo tuvo que llamarlo. Oyó, se acercó, se quitó la capa que le distingue como ciego. Le libera y a partir de ahí empieza a seguirle en el camino. Le cambia la identidad. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen la identidad de Dios? Graba la fuego en las entrañas. Levanta tu mano. Levantala que te vea el demonio y se le entra un pato contra la pared y se chinche. Y para Dios un pormirlo. Ogranda tu mano. Amén. 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 ¡Amén! ¡Amén! Dale ese aplauso al que vive. Al que vive. Al que vive. Amén. ¡Amén! 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 ¡Amén!les! identidad cristiana, el nombre. ¿Sabes? A Jehová le han llamado de muchas maneras. Le han dicho el Santo, El Poderoso, Chiré no sé lo que quiere decir ¿qué es Chiré? Jebásit que no Dios es mi justicia Jebás, Chiré, no me acuerdo Dios es salvación no recuerdo, es igual son cosas menores a veces nos encarnizamos predicando cosas caramelitos, sucus en vez de un bistec ¿vale? entonces, no me importa le llamaban de muchas maneras pero su nombre no lo conocía ¡Jade! porque juez es un título y Dios es un título por eso los dioses de la nación también se llaman Dios porque eso es un título no es un nombre y la identidad no es el título pastor no es la identidad de mi hermano su identidad es un hombre Perico porque Perico cuando salga de pastor seguirá siendo Perico dejará de ser pastor pero se llamará Perico porque la identidad no es lo que hago la identidad es lo que soy más entendido o gloria a Dios por eso a Dios nadie le conocía su nombre su identidad y Moisés que es experto en nombres egipcios sabe que hay un Dios que se llama Ra otro Amón que raro entre Ra y Amón hacer Ramón pues un Dios que se llama Amón otro se llama Amón otro se llama Osiris otro se llama Apis otro se llama Horus otro se llama yo que sé los nombres que tenían allí de dioses cada uno su nombre y ahora dice me mandas que vaya a Egipto pues dime cómo te llamas para yo decírselo y tanto la importuna que dice de acuerdo voy a destapar las entrañas de mi identidad y le dice apunta coge un boli y ahora que el Moisés apunta con el boli y dice Y H W H ahí pues se quedó como estás quedando ahora a ver Y H W H es que en hebreo no hay vocales no me entiendes pero sabes con el tiempo a ese Y H W H le pusieron una A y una E y se llamó Yabé y con el tiempo le pusieron una E una O y una A y se llamó Yabé pero ni era Yabé ni era Yabé era yriega H W el tetragrammatón pero escúchame si vamos porque esto te lo he dicho en griego pero escucha que la Biblia está escrita no en griego solo en hebreo también y en hebreo son cuatro letras Yabé Baté Ay ¿qué es esto? pues también te has quedado igual que yo sabes cada letra está asociada a una palabra una está asociada a mirar otra está asociada a una mano y otra está asociada a un clavo ¿sabes lo que le estaba diciendo? Job hey Bat hey mira mi mano mira mi clavo eso es lo que le estaba diciendo te has dado cuenta te has pasmado ¿verdad? bueno pues esa Y H o E doble H significa ser en sentido eterno los hombres tienen pasado presente y futuro ¿si o no? y las palabras tienen pasado presente y futuro yo me levanto por la mañana y digo a las dos comeré el futuro a las dos como y digo a las dos como presente el futuro se ha hecho presente y a las cinco de la tarde digo a las dos comí pasado el futuro se ha hecho presente y el presente se ha hecho pasado porque el tiempo corre y el tiempo vuela y el tiempo nos hace pasar por distintos estados pero Dios está fuera de la habitación del tiempo Dios es anacrónico Dios es eterno eterno es que no hay ni principio ni fin los hombres son sempiternos o son perpetuos perpetuo quiere decir que tiene un principio pero no tiene fin pero Dios solo Dios es eterno es no tiene principio y no tiene fin pero sin embargo cuando le conoces y esta es la vida eterna que te conozcan a ti a ti pero cuando dice te conoces no es que te conozca que diga ya te conozco te he visto no dice la Biblia y conoció Adán a su mujer y el resultado de conocerle fue que engendró una vida porque no hay quien conozca a Dios sino un gente del fruto si o no conocer a Dios es engendrar engendrar fruto de Dios por eso gloria a Dios el revela las entrañas de su identidad y el dice quien es el que el es perfectamente el gran yo soy yo soy yo soy yo seré y seguiré siendo cuando todo el mundo pase la gente pasa se oxida la gente se desgasta la gente termina pero yo no yo siempre estoy fresco yo siempre estoy perfecto ay que bueno ese es el Dios que tienes si o no bueno pues te voy a decir otra cosa más del nombre hombre me parece bien o no me aguantas un poquito que vengo de Valencia cuando hacen el cartelico sabe que a mi me interesa mucho el derecho y me he informado mucho y me he interesado mucho acerca del derecho aplicado a la Biblia evidentemente es lo mío entonces escúchame cuando ponía en el cartel el cartel era la sentencia por el delito cometido para que haya un juicio justo y legal para que una ejecución sea legal y no sea un asesinato sino que sea una ejecución tiene que haber un delito muy claramente definido el código penal está lleno de delitos si no se demuestra que has cometido el delito no te pueden condenar porque tienen que demostrarlo la carga de la prueba es la acusación quien acusa tiene que probar la gente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario bueno pues allí en el derecho romano le escriben la tablilla y en la tablilla le dicen por lo que muere muere por robar una cartera muere por matar a otra persona muere por esto o aquello y a él en su cédula le ponen le ponen Jesús Nazareno rey de los judíos ¿por qué? porque en la ley la ley judía exigía que cuando se hizo igual a Dios y aquel se rasgó la pentidura la ley judía exigía que lo mataran pero claro estaban gobernados por los romanos y los romanos no le permitían ejecuciones de muerte por tanto dijeron con la ley judía no podemos hacer nada vamos a eliminarlo pero ¿cómo lo eliminamos? y si buscaron el código penal romano y vieron un delito que se llama sedición que es levantarse una autoridad contra otra por tanto como él se hizo rey tú eres rey tú lo has dicho entonces como soy un rey que me levanto contra otro rey que es el César entonces eso sí que es un delito penal que se castiga con la muerte entonces le buscaron la tipificación penal y se la llevaron a Poncio Pilatos y le dijeron ahora sí por nuestra ley judía no lo podemos matar porque no me dejas pero por tu ley romana sí tipificación el delito se llama esa sedición que ha encontrado ¿por qué? porque él es rey y entonces pone en la tablilla Jesús Natareno rey de los judíos cuando lo ve el Sanedrín en la tablilla no, no pongas esto le da un ataque no lo pongas tú di que él es rey que él dice que es rey pero no pongas eso y dice déjame en paz hombre lo que he escrito he escrito y se queda así claro ¿sabe lo que habían visto? habían visto que en latín ponía inri i-n-r-i ¿verdad? ¿verdad que lo has visto en muchos cuadros? inri jesus nazarenus rexiu deorum jesus nazarenus rey de los judíos en latín pero claro el problema es cuando lo decía en el griego en el hebreo traducido al griego ¿sabes? decía jesúa vemelej hayejudim ¿te has dado cuenta? jesúa hanostri vemelej hayejudim y h v h jesúa y vemelej v hayejudim h ¿te has dado cuenta? estaba poniendo la y la h y la w la h y cuando lo ven dicen pálgame Dios como lo pasen por aquí lo vean van a decir que el que está muriendo es Dios y esto es una agarración esto no se puede hacer pero como mandaba el romano dice lo que he escrito he escrito por eso cuando está el letrero en la cruz y pone y h h ¿por qué te crees que el ladrón de la cruz lo reconoce no como mesías no como ángel no como siervo no como hijo de Dios lo reconoce como Dios dice no temes tú a Dios estando en la misma condenación es que ha visto el letrero el que muere es el Dios de que se reveló santo ese es el que ha muerto en la cruz identidad cristiana valga mes que vení cabeda nos estáis aburriendo ¿verdad? no no me aguantáis un poquito voy a poner el acelerador termino con la identidad y empiezo con el segundo aleluya vamos fuera el último concepto de la identidad ¿sabes? he dicho que el nombre es la identidad sino los títulos no dicen nada los títulos no dicen nada mira para ser un título honoris causa es decir causa de honor se lo dan a cualquiera que sea famoso a Paco de Lucía le dieron un título doctor honoris causa y yo creo que a la escuela no ha ido más de tres veces Alejandro Saldas da un título doctor honoris causa a gente artistas a actores le han dado el título doctor honoris causa porque es causa de honor no es por estudio es por honor no has entendido pero ¿hay alguien que merece un título honoris causa más que Cristo? ¿alguien lo merece más? mira para llegar a ser eso tienes que estudiar en la antigua en la antigua lo de en la antigua ley era ocho años de de primaria de primero a octavo ¿te acuerdas? los más mayores se acuerdan después había que hacer bachillerato unificado polivalente el BUP después curso de orientación a la universidad COU hacer una prueba entrar a la universidad y estudiar cinco años para una licenciatura tres años para una diplomatura u ocho años para un doctorado y cuando habías pasado todos esos años y te habías quedado con los codos pelados de tanto estudiar se reunían los rectores de las universidades y te declaraban doctor ¿te has dado cuenta? doctor en derecho doctor en medicina doctor en ciencia ¿por qué? porque te había costado un trabajo pero doctor no le causa sin que hayas estudiado ni hayas hecho nada porque eres famoso pues te voy a decir Cristo no quiso un título dice la Biblia haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual hizo todo lo que dice la Biblia y al final no voy a entrar porque si no estaríamos rato y al final dice y Dios le ha dado un título le ha dado un cargo le ha dado un título honoris no hombre no Dios le ha dado un nombre un nombre un nombre un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Cristo se doble la rodilla de los que están en el cielo en la tierra debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor oh santo oh gloria a Dios yo Juan identidad segundo ¿dónde estoy? posición ¿sabes cuál es tu posición? te lo voy a decir en una palabra Juan le pregunta por la posición y dice vuestro hermano si no sirvo para ser tu hermano no sirvo para nada si no sirvo para ser tu hermano no sirvo para ser responsable ni para ser obrero ni para predicar la palabra ni para pasar la ofrenda si no sirvo para ser tu hermano ¿sabes? es más difícil reír con el que se ríe que llorar con el que llora porque el que llora con el que llora lloras desde arriba el que llora hasta abajo ¿no me entiendes? te bajas a donde está ahí pero cuando tú eres el que llora y el otro es el que ríe y tú tienes que reír con el que ríe ¿te cuesta más o no? a mí me cuesta más igual se me dice soy muy raro a mí me cuesta más pero si no sirvo para ser tu hermano esa es mi posición me han preguntado muchas veces pastor ¿cuál es mi sitio en la iglesia? ¿cuál es mi lugar? ¿me ves como evangelista? ¿me ves como pastor? ¿me ves como responsable? ¿qué no? que te veo como hermano como hermano que guarda el vínculo de la unidad ¡santo! el que no ame la unidad no es mi hermano así te lo digo de claro esa es mi posición y tercero ¿para qué estoy? por causa indica propósito propósito tienes una identidad estás en el lugar correcto mira, mira, mira tú sabes que para que este templo sea tan hermoso lo que han tenido que hacer han tenido que poner ladrillos en el suelo cristales ahí en las paredes todo eso de lo como sea todo esto de aquí las columnas han tenido que pintar han tenido que poner bancos han tenido que hacer un púlpito todo esto lo han tenido que hacer y ponerlo y cada cosa ponerlo en su sitio ¿sí o no? tú imagínate este local diáfano y todo el material que hay aquí pues estoy en medio los ladrillos abontonados los cubos de pintura de pintar medio cayéndose las maderas de los bancos sueltas los hierros por otro lado más entendido las columnas puestas cruzas ¿sabes? es mucho material pero no está ordenado no está en su sitio no está en su posición ¿y sabes para lo que sirve? sirve para estorbo para tropieto y para caída porque si no estoy en mi lugar estorbo tropieto y caigo sin embargo cada cosa se pone en su sitio y se convierte en el templo de la mina ay que bien propósito y voy a terminar muy rápido ¿sabes que tú ya estabas cuando Dios se llama a Abraham ya estabas tú ahí? ¿no lo sabes? te voy a hacer una pregunta hombre ¿quién es antes? ¿la iglesia o Israel? le he puesto un aprieto cronológicamente es antes Israel porque Israel aparece con Abraham y la iglesia aparece en el Pentecostés ¿sí o no? pero ¿y si te digo que la iglesia ya estaba antes de la fundación del mundo ya estabas en la mente en el propósito y en el proyecto de Dios luego la iglesia es antes que Israel Israel es el resultado de que el trato de Dios con la humanidad se cierra a una familia y a una casa y a un pueblo por causa de que la humanidad ha caído en el pecado y Dios tiene que hacer eso pero la iglesia la iglesia pura sin mancha sin arruga sin contaminación la iglesia que es la esposa del rey esa iglesia está en la mente de Dios antes de la fundación del mundo oh gloria al nombre del Señor hay un propósito dice la Biblia y la escritura Galatas 3.8 y la escritura previendo previendo viendo antes de tiempo la escritura previendo que los gentiles nosotros iban a ser justificados por la fe de antemano le dio la buena nueva Abraham diciendo en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por tanto en Abraham ya está para tú y te lo digo con dímelo con la Biblia dímelo dímelo con la Biblia pregúntamelo vale te lo digo con la Biblia vaya dice la Biblia dice la Biblia que lleva a Abraham a un sitio y le dice ¿has contado los granos de arena del mar? dice no no los puedo contar esa es tu descendencia esa es la descendencia terrenal de tierra la descendencia de Israel Isaac Jacob y después de los hijos de Israel y todos los nietos bisnietos el pueblo de Israel esa es la descendencia física terrenal la de arena del mar pero no lo lleva y dice mira para el cielo ¿cuántas estrellas ves? y dice no las puedo contar dice esa es tu descendencia esa no es la descendencia de Israel terrenal esa es la descendencia espiritual celestial la descendencia es la iglesia es la iglesia por eso el apóstol Pablo dice dice nosotros también somos hijos de Abraham tanto que te crees judaizante que tú eres hijo de Abraham que no que la iglesia también es hija de Abraham no me entiendes por eso ese es el propósito de Dios el propósito es el que hace que te duela pasar por el lugar la palabra pro que decir delante problema una lengua una piedra que se pone delante problema propósito un camino que se abre delante propósito un camino que se abre delante por tanto Dios te hace entrar en el camino que a veces vas a sufrir a veces vas a padecer a veces vas a llorar a veces vas a reír pero es el propósito el propósito el propósito de Dios no son planes no son ideas en plural es propósito en particular propósito particular personal intransferible para ti oh gloria a Dios ¿dónde estoy? estoy en el lugar correcto pero para que estoy ¿cuál es el propósito? Dios te ha llamado para heredar el reino de los cielos oh gloria a Dios ¿sabes por qué José y María se han casado? ¿lo sabes o no? te lo voy a decir en un minuto y cierro ¿vale? para hablar del propósito resulta que José es el hijo de la descendencia de los reyes de Israel pues si lo sabes la descendencia de los reyes de Israel empieza todo empieza con Abraham Abraham Isaac Jacob Judá Fárez Errón Aram Aminadab Minasón Salmón Bogoz Obed Isaí y de Isaí nace el primero el rey David y luego David Salomón Roboam Abías Asas Cosafat Joram Bucía Cotama Cate Ezequía Samón Manase Josías y Jeconías y va bajando la descendencia de los reyes pero cuando llega a aquel Gulebro Jeconías dice que comete una cosa tan gorda que en el libro de Jeremías capítulo 22 verso 30 dice ¿Quién es este Jeconías? ¿Quién es este Jeconías? Es un varón privado de descendencia ¡Ojo! Sin embargo ahora dice una incongruencia privado de descendencia aquí dice que no tiene hijos y ahora dice ningún descendiente tuyo se sentará en el trono ¿Cómo? Si no tienes hijos ¿Cómo se van a sentar? es que si que tenía hijos si que tenía hijos no estaba hablando de descendencia física estaba hablando de la línea de la continuidad de los reyes de Israel que comenzó con David y fue haciendo generaciones 14 generaciones de patriarcas hasta David 14 generaciones hasta Jeconías pero Jeconías tiene esa maldición una maldición que viene de Dios dice escucha tierra escucha tierra los trae de testigos porque toda acusación se tiene que sustentar en dos testigos y dice escucha cielo escucha tierra si este tipo fuera un anillo lo quitaría y lo tiraría en nada lo trata como nada ningún descendiente tuyo se sentará por tanto a partir de ahí los descendientes de la línea correcta tienen derecho al trono si pero están invalidados porque en su ADN está en su sangre en el ácido desoxirribonucleico está escrito eres de Jeconías y por tanto como eres de Jeconías no puedes sentarte en el trono el trono de David se queda vacío a partir de entonces se llaman gobernadores Zorobabel Salatiel Abiud Eliad y todo eso y va bajando la lista va bajando la lista escúchame escúchame va bajando todos tienen derecho a ser rey si pero ninguno puede porque están invalidados porque vienen de la descendencia de Jeconías pero ahora hay otra descendencia en el libro de María hay que bueno hay otra genealogía que va bajando igual Abraham Isaac Jacob Judá todo eso que te he dicho que si no no voy a equivocar antes pasaría bien pero cuando llega David en vez de pasar por Salomón que es la descendencia de los reyes pasa por el gran desconocido de la Biblia pasa por un hijo de David que se llama Natán ¿lo conoce alguno? ¿se han escrito coritos de Natán? ¿se han compuesto predicaciones de Natán? nadie nadie pues es un hijo de David también y baja por Natán y va bajando bajando escúchame en la otra lista de los reyes te he dicho que iba bajando bajando ¿sabes quién es el último de la lista? el último de la lista es antes de José dice Jacob el cual tuvo a José el que se casó con María de la cual vino Cristo por tanto José es el descendiente de la estirpe de los reyes de Israel es el que tenía que ser rey de Israel pero José no puede porque José viene de la jeconía tiene la marca de la casa pero escúchame ¿por qué crees? hablo de propósito ¿por qué crees que José se casa con María? porque María es la última descendiente de la lista esa que va de Natán y va bajando 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 y la última es una muchacha que se llama María José se casa con María María está en cinta el niño no es de José el niño no es de José pero nace y lo adopta como su hijo y le pone sus apellidos y va al registro y lo presenta en el templo es su hijo jurídico pero no es su hijo genético por tanto tiene el valor jurídico pero no el valor genético y cuando tiene que cumplir el letrero cuando tiene que cumplir el letrero porque el letrero de la cruz si no se hubiera cumplido si Jesucristo no es rey el letrero es mentira y Cristo hubiera muerto por una mentira y esa mentira hubiera invalidado la cruz del Calvario por tanto Jesús tenía que ser rey pero ¿cómo hacemos? si el último rey Jeconías puso una maldición y ninguno podía sentarse claro es que el hijo que ha nacido de María tiene 23 cromosomas de María por eso es hijo de María y por eso es descendiente según la carne de David es hijo de David pero no es hijo de José por eso cuando presenta sus credenciales para poder ser el rey de los judíos a todos los demás que venían le decía Zorobabel fuera Salatiel fuera Jacob fuera José fuera pero cuando llega su credencial dice este no tiene este no tiene la genética de Jeconías este no viene de Jeconías este es puro es santo es verdadero este puede ser el rey el rey el rey el rey el propósito de Dios Dios tiene en su propósito llevarte al cielo simplemente dentro del camino del propósito que Dios te bendiga identidad posición propósito un abrazo para todos que Dios sea el nombre del Señor cuanto sabes de verdad que hemos disfrutado esa es la palabra hemos disfrutado de ver con esta versatilidad que palabra que también he dicho ahora se pega todo lo bueno como ha trazado la palabra y como nos ha dado mucha luz en cosas que a veces nosotros vamos a a oscuras vale da alegría ver hombres que se se preparan vale que se preparan para para exponer la palabra de Dios de esta manera que la podamos entender y que cosas que a veces para nosotros son como enigmas hay puestos y hablamos decimos esto es un misterio no es un misterio hay que estudiarlo que Dios te bendiga mucho amén que Dios te bendiga que haya sido de Dios que estén con nosotros y hemos disfrutado de verdad un fuerte aplauso el señor hemos disfrutado gracias 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 gracias